Ayer empezamos a ver un tema delicado en la época de unidad, que es cuando el hombre o la mujer están enfermos. Dijimos que en un principio el hombre y la mujer ciertamente no deben mantener ningún tipo de contacto físico, directo, y vimos en el transcurso de los shiurim que también jajamim fijaron los cercos a filo cuando el contacto puede llegar a ser indirecto, también lo prohibieron para que no se llegue al contacto directo y afectivo. Pero, por supuesto, aquí estamos hablando de un caso que es muy especial, que es una enfermedad. Entonces, aquí hay que diferenciar entre dos situaciones cuando el esposo está enfermo. Entonces, por supuesto, si el esposo está enfermo pero de alguna manera se las puede arreglar sin la necesidad del apoyo de su esposa para levantarse, para acostarse, para sentarse, para lavarse, para cambiarse. Entonces, Badai, de que lo tiene que hacer solo y no puede recibir ningún tipo de apoyo, puede recibir apoyo espiritual, pero no... ¡Fuerza! 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 ¡Levántate! ¡Ya! Pero, por supuesto, no a nivel físico. O sea, pero si no, a veces estamos en un caso, enfermedad, accidente, alguna limitación, que a veces puede ser momentánea, a veces puede ser constante, que tiene el esposo, entonces si realmente no tiene cómo arreglarse, en un principio estaría prohibido para la mujer de ayudar a su esposo. Por supuesto, L.M. Ken, solamente la única excepción de que no hay otra persona o otro hombre que pueda tratar esa situación o ayudarlo en esa situación. Doctor Merit, si hay alguna opción de que algún otro familiar pueda ayudarlo o algún compañero, algún amigo, y afilo si es necesario y si está en la posibilidad de esa familia o de esa pareja de poder recibir el servicio de alguna persona, paga para poder ayudarlo, entonces lo que corresponde es hacerlo de esa manera. O sea, pagando para que una persona ayude. O sea, si no hay esa opción tampoco, y no hay quien ayude al esposo en esa situación, y no hay dinero, entonces el hombre, la persona no tiene que entrar en deudas y pedir prestado de dinero, etc. sino que, como no nos queda de otra, entonces se le va a permitir como última opción a la mujer de ayudar a su esposo en este caso. O sea, ¿qué se permite? Se permite las cosas básicas como levantarlo, ayudarlo a acostarse, ayudarlo a caminar si necesita, y todas esas cosas, y todas esas cosas que básicamente son las más básicas para poder hacer algo. Pero sí tienen que tener un gran cuidado, en este caso, en este caso la mujer, de no tocar directamente el cuerpo del esposo. Si hay ropa, entonces es la ropa. Si tiene que tocarla, si tiene que ayudarlo con la mano, entonces que ponga alguna vestimenta o guantes o alguna cosa. Y a pesar de que este contacto aparentemente no es un contacto afectivo, es un contacto necesario para ayudar, entonces volvemos siempre a lo mismo, por cuanto que el contacto físico puede llevar al sentir afectivo de tocar un cuerpo al otro, la mujer al hombre, entonces por ese motivo es de que hay que tener mucho cuidado de que no se toque directamente el cuerpo del cónyuge. O sea, a pesar de que en este caso extremo se permitió a la mujer de ayudar a su esposo cuando está enfermo, hay ciertas cosas que de cualquier manera se tiene que tratar de cuidar, de no hacer, que ya son cosas más, por supuesto, íntimas y afectivas. Es como lavar partes del cuerpo, o de, por ejemplo, hacer la cama enfrente de él. O sea, son cosas que básicamente ya, como dijimos, llevan a un afecto mucho más profundo. Y por eso no se permitió esto, sino realmente en una situación que no queda de otra. O sea, como dijimos, aquí podemos decir que hay dos niveles, o tres. El primer nivel es tratar de hacerlo por medio de otra persona. Si no existe esa posibilidad, entonces las cosas básicas que no son básicamente afectivas se pueden permitir con un cierto tipo de interrupción si se necesita tocar una parte directa del físico. Y después hay cosas que, en realidad, ya son directamente de una relación más afectiva y eso básicamente se debe cuidar de cualquier manera. Ahora, ahora, una pregunta. ¿Quién? Déjame, y déjame terminar. Y esto, Badai, estamos hablando de Afilu, un enfermo que no está en sacaná, que no está en peligro. ¿Quién? ¿Y por qué se permitió, al fin y al cabo? Porque, básicamente, el contacto que está prohibido, mi deoraita, de la Torah, es tocar el físico del cónyuge, básicamente, para tener un cierto nivel de satisfacción. O sea, si una persona toca por tocar, o sea, pero no tiene, básicamente, el sentir del afecto y del amor y demás, entonces, eso posiblemente no estaría prohibido según la Torah. Y Badai, que en una situación como la de la que estamos hablando, el contacto no se hace por afecto, se hace por necesidad. ¿Quién? Entonces, si uno no va a tratar al enfermo que no, que Afilu, que no está en peligro, entonces, Ulai Tafka va a llegar a una situación de peligro. Entonces, por eso, Jajamim, en este caso, extremo, realmente, permitieron con las condiciones que dijimos. ¿Quién? Ahora, ¿un enfermo que su actividad sexual está nula? No importa. Persona en coma, o algún caso así. ¿Qué? Azulay ahí puede ser diferente. A pesar de que el contacto, según la Jaha, es jivá, en el momento que hay contacto físico y uno tiene satisfacción al tocar, entonces, eso ya, básicamente, está dentro del ISUR. A Filu, que no haya... Esa... Quizás, no va a mantener mejor la relación. Quizás, la mujer tenga placer en cuanto a carros, ¿tienes placer? Será un insulto para ella. No, pero él también, Ulai tiene placer. Ulai no puede practicar o realizar el acto propiamente dicho, pero Ulai sí tiene satisfacción. Eso, además, que es incómodo, ya es sacana. Ya es otra cosa. Si la enferma es la mujer Entonces aquí el Isur La proyección es más grave ¿Por qué? Porque por cuanto que el que está sano Es el hombre Si él va a tocar a su esposa Entonces ahí tenemos Un temor mayor A que El Yetzer, el instinto Sexual, íntimo del hombre Se despierte Y lo lleve a la Avera A pesar de que esto puede llegar a suceder También con la mujer Pero en este aspecto La mujer si ella es la que está sana Y el hombre el que está enfermo Entonces Tenemos Menos temor de que pueda llegar a suceder algo Y por eso En esta situación Hay que tener todavía más cuidado Cuando el que está sano Es el hombre Y la que está enferma Es la mujer Y por eso En un principio Afilo que no haya quien ayude El hombre no debe Tocar a su esposa Como en los ejemplos que dijimos antes De levantarla De acostarla De apoyarla Afilo con la interrupción De un vege Afilo con la interrupción De una vestimenta Sin tocarle directamente Su cuerpo Ashab Kamuvan Que es una gran mitzvah Y una gran obligación De ayudar a la esposa En todo lo que ella necesita Mientras no Necesite directamente O no sea Tocando directamente Su persona Traerle comida Servirle Limpiar Lavar Todo lo que Ordenar Todo lo que sea Y Por supuesto Que también trate De Limitarse En aquellas cosas Que otra vez Pueden llegar Llevar Al ajivá Al afecto O a Una cercanía Más Íntima Que no Sean cosas Necesarias Absolutamente Para El Enfermo Afilo que no sea algo Que le exija directamente Tocar Al enfermo Ashab Pero Si la mujer está en una situación Que necesita De una manera Urgente La ayuda De su esposo Y que le va a exigir De alguna manera Tocarla Afilo que otra vez No sea directamente Sino Por intermedio De una vestimenta Y No hay quien pueda ayudar Afilo pagando Afilo teniendo una persona Que Que Se la pueda contratar Para poder ayudar En esta situación Entonces aquí hay una Discusión entre el Ramá Y el Shul Hanaruj El Ramá Que básicamente Es de acuerdo A como se dirigen Los Ashkenazim Lo permiten Cuando no queda de otra Pero También los que Van de acuerdo De los Psaquim Del Shul Hanaruj De Básicamente Los Faradim En una situación Muy 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 Extrema Entonces Se apoyan En la opinión Del Ramá Y lo permiten ¿Ok? Ashab Y a pesar de que Nosotros dijimos De que Tocar A una mujer Neida Teóricamente Está dentro Del concepto De De que la persona En el Isur De Gilui Arayó De adulterio Que es El contacto Con una mujer Prohibida para él Y en este caso Su mujer Mientras tanto Está en esa situación Y tendría que entregar Su vida Y no transgredir El Isur Entonces Como ya explicamos Todo esto Es Dafka Cuando el hombre Tiene intención De tener Satisfacción Del contacto Físico Pero Si el hombre Tocó a la mujer Pero no tuvo Ninguna intención De tener Satisfacción Sino que Básicamente Lo hace Por una necesidad O por una Situación Especial Como la que Estamos hablando Ahora Entonces El Isur Ya es un Isur De Rabanán También está Sur Tocar Afiru que sea necesario Pero es de Rabanán Es de Jajamim ¿Ok? Entonces En caso De enfermedad Los Jajamim Fueron Más flexibles Menos exigentes Y lo permitieron Entonces Vemos aquí Que todo esto Está basado En el hecho Que el Isur No es de Oraita O sea Si Bemet La prohibición Fuera un Isur De la Torah No se puede ¿Si? Una persona No puede pasar Un Isur Torah Porque está enferma A no ser Que sea Piku Hnefesh A no ser Que sea Mamash Peligro de muerte ¿Ok? Por ejemplo En Shabbat Una persona Que está enferma Puede pasar Por cierto Si Por ejemplo En Shabbat La persona No puede Pedirle A un No Yehudi Que le haga Una melajah ¿No? No puede No le puede pedir Cocíname La comida O préndeme La luz Un Jolet Un Jolet Que no está En peligro De muerte Pero está Está enfermo Está en la cama Tiene gripe Está con una fibra alta Entonces Jajamim le permitieron Y dijeron En este caso No hay el Isur De Amiral Enohri De decirle algo Al No Yehudi Que haga Una melajah Un trabajo Prohibido Para ti ¿Por qué? Porque será banano Pero No se le va a permitir Al Yehudi Él mismo Prender el fuego Si está enfermo ¿Por qué? Porque Si es Isur De la Torah No te podemos Permitir A ti Afilo En el caso De enfermedad De pasar por este Isur Entonces yo creo Que algo semejante Es aquí Si fuera Isur De Oraita Tocar A la mujer Afilo Que no tenga Ningún tipo De satisfacción Entonces Hay malazo No hay lo que hacer Otra vez Cuando hablamos De Joles En Bosacara Un enfermo Que no está En peligro Entonces ¿Por qué De Jolofen Permitieron Jajamim? Porque Bemet Aquí el contacto No es De Jibá O sea yo La señora Está enferma El señor Está enfermo Entonces el contacto Es Bemet Para cuidar Para ayudar Y por eso Bemet Aquí hay que Tener mucha ira Chamay ¿Por qué? Porque bueno Aquí el hombre Ayuda a su esforza Pero Mientras tanto Quiere tener También ¿Eh? ¿No? Bemet ¿Qué? Aprovechar Entonces ahí Porque ahí Puede llegar A pasar El sur de Oraita De no Tocar físicamente A su esposa Ni de O sea Camubán De que Si estamos hablando De un enfermo Que está De sacaná Que está en peligro Ahí Prácticamente No hay limitación O afilo Un jolé Que puede llegar A estar en sacaná Que puede llegar A estar en peligro O sea Ulay ahora Mamash No está en peligro Pero si no Se le va a ayudar Puede empeorar Empeorar su situación Y llegar A entrar En una situación De sacaná Entonces Ahí Como bueno Otra vez Las cosas necesarias Básicas Ahí se van a poder Permitir ya Con mucha Más tranquilidad Esto como bueno Incluye El tema Del médico Por ejemplo Si El esposo Él mismo Es doctor Y él mismo Puede tratar El caso De su esposa Entonces Otra vez No por el hecho De ser médico Se le va a permitir Algo que se le permite A uno que no es médico Entonces Está prohibido A un esposo Médico De tratar a su esposa En la época De Nida Mejor que lo trate Otro doctor Y Monaguit Que normalmente Eso es lo más Aconsejable Si no que Normalmente El hombre Hombre o la mujer Puede confiar En su esposo Pero Normalmente La mujer Que quiere Esos temas Más íntimos Y de enfermedad Quiere que lo trate A otra persona Que medio Va que están peleando Los dos Pero como van Otra vez Si no hay otro doctor Si eres el único Que está ahí O el único Que la puede ayudar Y es alguna urgencia Entonces Si hay peligro En su enfermedad Entonces De que su esposo Puede hacer Todo lo que sea Necesario Para curarla Y para salvarla Pero Otra vez Tratando de Lo mínimo Necesario De tocar Y de Manipular Que Que lo haga Por medio De una vestimenta Etcétera Para terminar Con este capítulo Hay ciertas cosas Que la mujer En la época De inidad Debe cuidarse Hay quienes dicen Que no visite El cementerio En la época De inidad Algo Alpikabala Rubajara Hay un Espíritu Negativo En el Betakbarot ¿No? Depende Depende Eso es más Minag Nunca va Mejor Nunca Mejor Pero a fin Los que dicen Que si se va Al cementerio Entonces En la época De inidad Hay que cuidarse Más Y otra vez Alpiazot Esto es De acuerdo La cabalá Y por eso Hay mujeres Que vigilan No van O tratan De ir Lo menos Posible Al cementerio ¿Qué? Porque En el Que hay algo Que las puede Llegar A dañar A nivel Ya más Cabalístico La mujer Camubán Tiene toda La obligación Y toda La smitzvot Que tiene Una mujer En la época Que está Teorá Que está pura También en la época Anidad O sea La mujer Tiene la mitzvah De hacer Tfilá Y de hacer Brajot Y de hacer Todo lo que Hace Normalmente Y pueden Ir al Betacneset Y no tienen Ninguna Limitante Hay quienes Dicen que Si está Mamash En En los Días Del flujo Hay quienes Dicen que No vaya Al Betacneset Pero Otra vez Esto ya es Más asunto De De cómo Se sienta Cómo Está Pero Creo que También Que Hice Por La época También No Por La época Porque Hoy Hoy Hay No sé No sé No sé No sé Si Es como Esa 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 Y niños No hay por qué Para mujeres No Que Yo veo El problema De Mujer Que Están En Reambien Su Y De 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 Más Que Baja La Sable Si Yo creo Que el problema Es porque Podría Pasar Y Se En 20 Més Podría Si Mancha La Ropa O No 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 Pero Otra vez Esto no es Mamá Shalaha Esto es Minak O sea Hoy en día Las mujeres Tienen Sus Herramientas Para que No se Ensucien Y para que Se Mantenga Limpias ¿Vece? To Holofen Todo esto Cada mujer Tiene que ver Si tiene Algún Minak Que viene De su Casa Y si No Averiguar Cómo Tiene que Compartirse En estos días To Besat Ayer Vamos a Empezar A hablar De Un tema Muy Importante Que Es El Tema De Prisha Samuj Leveset Nosotros Hasta ahora Estuvimos Hablando De que Cuando la Mujer Tuvo El Período Entonces Durante Toda Esa Época Hasta Que Va La Mikve Incluyendo Los Shivanekim Los Siete Días De Limpieza Tiene Que Cuidarse De Todo Lo Que Vimos Hasta Hay En La Alajá El Concepto Que Se Refiere A Que Monaguit Que La Mujer Tuvo Su Período Y Ahora Está Muteret Está Permitida Fue A la Mikve Pasaron Un Día Dos Días Una Semana Dos Semanas Como van De que Ese Período Regresa Mensualmente A no Ser De que La Mujer Haya Quedado Embarazada O Que Ya Haya Llegado A Una Edad En La Cual Ya No Tiene Su Período Menstrual Entonces La Pregunta Es Que Pasa Si Yo Mejor Dicho La Mujer Sabe Que Existe La Posibilidad De que En Tal Día Le Vaya A Caer La Fecha De Su Período Muestro Hay Algo Así Existe Algo Así Entonces Eso es Lo que Se Llama Prishas Amuj Le Beset Doto Meret Hazan Nos Enseñaron De que Hay Fechas Que Hay Que Tomar En Cuenta Que Posiblemente La Mujer Como En El Período Anterior Vio En Tal Fecha O En Tal Día O En Tal Momento Eso Puede Volver A Repetirse El Mes Que Viene En Una Fecha Semejante Y Por Lo Tanto En Ese Día Que Camubán Se Tiene Que Calcular Y La Que La Tiene Que Calcular Es Básicamente La Mujer Si Camubán Puede Recibir La Ayuda Del Esposo Pero Ella Es La Que Básicamente Maneja Toda Esa Cuenta Entonces En Esos Días O Día Que Vamos A Ver Cuáles Son La El Hombre Y La Mujer Deben Mantener Un Cierto Nivel De Separación No Como Nidamamash Pero Si Básicamente De No Mantener La Relación Íntima O sea Nos Dice El Talmud Que Ya Está Agregando Días Pero Son Los Días Que Normalmente Igual Va A Llegar Superior Pero Por Eso Dice El Pasuk Veizartemet Bnei Yisrael Mitumatán Y Cuidarán A Los Hijos De Yisrael De Su Impureza Amar Rabi Irmiah Dijo Rabi Irmiah Masej Etnida Azarali Bnei Yisrael Este Es Un Aviso A Los Hijos De Yisrael Que Se Aparten De Sus Esposas Cerca De El Período V Kama Cuanto 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 Es Cerca Del Período Una Semana Antes Del Período Cuanto Cinco Minuto Cinco Minuto Una Hora Amar Rabah O Dijo Rabah Una Ona Más De Ona 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 Es O El Día O La Noche Zot Merit Monaguit Que Según Alguna Cuenta Que Vamos A Hacer Después La Mujer Tiene Que Ver No Sé El Próximo Yom 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 El Próximo Domingo Según El cálculo Que Ella Hizo Le Tiene Que Venir Su Periodo El Próximo Yom 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 En Alguna De Las Horas De La Mañana No Van Calcular Exactamente Cuatro De La Mañana Pero Ella Normalmente Ve Durante Las Horas Del Día Cuando Hay Luz Entonces El Hombre Y la Mujer Durante Todo ese Día Esas Horas Del Día Debe Mantener Separación Y No Puede Mantener Relación Con Su Esposo No Rega La Noche Anterior Y La Noche Posterior Está Permitido Solamente Durante Ese Periodo De Monaguit El Día Del Domingo Sería De Seis De La Mañana Hasta Siete De La Noche Entonces Tienen Prohibido Más De Siete Uno Si No Si No Vio Si No Si No Le Vino El Periodo Si No Le Vino El Sangrado Entonces Se Hace Un Tipo De Revisión Todavía No Entramos En Detalles Pero Básicamente Esa 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 Regla General Entonces Si Durante Todo Ese Día Ella No Vio No Tuvo El Sangrado Entonces En la Noche Está Automáticamente Permitida Sin ningún Problema La Noche Anterior Y La Noche Posterior Lo Único Que se Prohíbe Es lo Que Llamamos Esa Una Esa 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 Parte De Tiempo Del Día Que Y Si Ella Como Dijimos No Tuvo Sangrado Y Se Revisó Y Encontró Que Estaba Limpia Entonces Va A Poder Volver Con Su Esposo En La Noche Sin Ningún Problema ¿Ok? A veces Puede ser al Revés Bonaguit Que La Mujer Acostumbra A ver En La Noche Si Entonces Bonaguit Que Ella Tendría Que Recibir Su Periodo De Acuerdo Al Heshbon A la Cuenta Que Haríamos Motza Y Shabbat ¿Si? Cuando Salen Las Estrellas O En La Noche De Shabbat Del Sábado En Noche ¿Ok? Entonces Durante Toda Esa Noche Desde Que Salen Las Estrellas ¿Ok? Hasta El Amanecer Esa Mujer No Debe Mantener Relación Con Su Esposo ¿Ok? Akshab Nosotros Sabemos Que El Periodo De Una Mujer No Es Un Día Solo Son Varios Días Entonces Nosotros No Prohibimos Todos Esos Días Que Son Los Que Si Ella Empezaría El Sábado Le Duraría Hasta El Miércoles Entonces No Prohibimos Que El Hombre Y La Mujer Se Separen Desde Sábado Desde Mose Prohibimos El Primer Día El Primer Momento Que Ella Tendría Que Recibir El Periodo Y Si No Lo Recibió Entonces Después Sigue Normalmente Hasta Que Le Venga El Periodo ¿Entendido? ¿Quién? ¿Quién? O sea Lo importante Aquí Es Saber Cuál Es La Primera Una El Primer Momento Que ¿Cómo va? Vamos a ver Si es De día O es De noche Pero Básicamente Dependiendo De la Situación Eso Es Lo Que Tienen Que Cuidarse ¿Qué? Ya Feo? Asha Como en Todo Hay Mahmirim Aquí Como Kalev Y Benyamin Que Son Mahmirim Que Acostumbran A Apartarse Una Una Antes Sotomeret Básicamente Dos Onot No Solamente La Una Que Va a Haber Sina La Noche Anterior Y Si Ven La Noche El Día Anterior ¿Qué? ¿Qué? Asha Pero como Dijimos Según La Alaha Me Karadín Lo Único Necesario Es la Misma Ona En la Cual Si es Si es En el Día Si es En la Noche En la Noche Pero Dice Es Bueno De Le Ajmir Y Apartarse Una Una Antes Porque Como Hoy en Día Se Debilitaron Los Cuerpos Y El Orden De Los Vestot O sea La Palabra Veset Es El Período Veset Vav Samachtaf Puedes Llegar A Tener Cambios Y Ulay Puede Adelantar Un Poco El Momento De La Del Período Entonces Hay Quienes Opinan De Que Correspondería No Solamente Separarse En El Veset Mismo En La Ona Misa Sino Una Ona Antes De Esa Ona ¿Quién? Nosotros Vamos a ver Que según La La Tenemos Tres Fechas Posibles Para que Esto Suceda Para que Puede Llegar La Fecha Y Esta Jumra De Le Ajmir Una Ona Antes La Aplicamos Solamente En Una De Las Tres Ahí Si Hay Que Cuidarse Y No En Las Tres Ahora Vamos A Aclarar El Punto Esta Mitzvah De Apartarse En La Fecha Posible De Que La Mujer Vaya A Tener Nuevamente Su 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 Periodo Hay Mahloquet Si Es De Oraita O De Rabanán O Sea Cuidar Este Día De No Mantener La Relación Íntima En Este Día Es De Oraita O De Rabanán Le Alajá Nosotros Decimos De Que Es Dramanán ¿Quién? Solamente En La Misma Hora De La Veset O 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 Si la Mujer Una Guit Como Lo Vamos A Explicar También Hay Mujeres Que Tienen Reglas Fijas Ellas Siempre Ven Después De 28 Días Si A Las 11 De La Mañana O 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 Prácticamente No Existe No Solamente En El Horario Sino Tampoco En El Día Pero Si Una Mujer Tiene Un Un Periodo Fijo A Filo En Hora Entonces Hula y La Hora Si La Consideramos Como Si Fuera Una Prohibición O Un Cuidado Que Hay Que Menter Vina Torá Pero Le Ma'asé Nosotros Decimos Que Esta Mitzvah De Apartarse De la Esposa Y No Mantener Con Esa Relación En Este Tiempo Es Un Isur De Rabanán Y El Pasuk Que Trajo El Talmud Para Apoyarse En Esta Mitzvah Es Solamente Una Smajta O No Es Un Pasuk Del Cual Se Aprende Directamente El Isur Sino Es Como Un Apoyo Es Una Señal Que La Torá Nos Da Y Que Los Jajamim Encontraron Y Así Fijo El Shulchan Aruj Akshav Como Dijimos Tenemos Una Mujer Que Tiene Veset Kabua ¿Qué Quiere decir Veset Kabua Veset Kabua Veset Sotomered Ella Sabe Exactamente Cuando Le Va A Venir El Próximo Período ¿Por qué? Porque Es Fijo O sea Siempre Llega En una Fecha Cada Cuatro Semanas Cada Veintisiete Días Cada Treinta Y Dos Días ¿Qué? ¿Cómo se Fija Si la Mujer Tiene Veset Kabua O No? Tres Veces Si la Mujer Durante Tres Meses Tuvo El Veset En una Fecha Fija Entonces Eso La Transforma Ella En una Mujer Que Tiene Veset Kabua Y Durante Los Próximos Veces Va A Tener Que Apartarse De Su Esposo En Esa Fecha Exacto Tenemos Diferentes Tipos De Veset No Voy A Entrar En Eso Porque Es Un Poco Complicado Pero Básicamente Para Quitar La Kvyut Tienen Que Haber Pasado Otros Tres Meses Donde No Vio En Esa Fecha ¿Entienden? O Sea Para Fijar El Hecho De Que La Mujer Tenga Un Veset Fijo Tiene Que Haber Visto Tres Meses Seguidos En La Misma Fecha O En La Misma Situación Para Quitar La Kvyut Tiene Que Pasar Lo Mismo Pero Al Reves Pero Lo Que Normalmente Sucede En La Gran Mayor De Nuestras Esposas Es Que La Mujer No Tiene Veset Kavua Tiene Tiene Más O Menos Veset Kavua Que Dice Más O Menos Entre 28 Y 33 ¿Qué? Están Digo Más O Menos Sí Es muy Raro Que No Mujer Vea Cada 20 Días Es Muy Raro Que Le Tarde 40 ¿Eh? Estoy embarazada ¿Me Es ¿Me 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 Es Entonces ¿Qué Hacemos? ¿Cómo Calculamos ¿Cuándo Puede Ser que La Mujer Vuelva A Tener El Veset Si No Tiene Algo Fijo ¿Cómo Manejamos Esto? ¿Cuáles Serían Las Fechas Posibles De Que La Mujer Vaya A Tener Nuevamente Su Periodo Cuando No Hay Algo Fijo Cuando Es Algo Inestable ¿Cuánto Medio Aritmético No Di Una Opción No No La Mujer Tiene Su Periodo Un Día Catorce Mes No Ya Fé ¿Cuándo? Entre Catorce Tres A Más Tres A Minus Ya Fé Entonces Vamos a Ver Jajamim Dijeron Hay Tres Fechas Posibles ¿Cuánto Es Normalmente La Duración De Un Mes ¿Cuántos Días? Un Mes Es 19 Días Tres Bueno Besada Para Este Término Son Treinta Días Treinta Días Eso Es lo Que Llamaron Jajamim Onabeinonit O sea Es el Término Medio Una Mujer Normalmente Si tuvo Hoy El comienzo De su Periodo ¿Cuándo Le va A Volver El Próximo Periodo? Exactamente Después De treinta Días Entonces Por ejemplo Si una Mujer Empezó El Perido Hoy Martes ¿Cuántos Son treinta Días Semanas Al otro Día Miércoles Entonces Una Mujer Bonaguit Que tuvo Hoy El comienzo De su Veset De su Sangrado Entonces La Primera Probabilidad De acuerdo De acuerdo A lo que Normalmente Se maneja En los Físicos De las Mujeres Es de que El miércoles Que va a venir Dentro de cuatro Semanas En ese Día Le comience El próximo Flujo Del próximo Periodo Entonces En ese Día Cabo van Dependiendo Si fue En el Día O en la Noche Entonces La mujer Y el hombre En ese Día Treinta Van a tener Que cuidarse De no Mantener Relación Por eso Levar En Consideración Que Las Mujeres Tienen Sus 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 Atajes De Histeria Dice No 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 Eso Tu Esposa No Tiene Esas Cosas Eh Tu No Y Que Tiene Que Ver La Histeria Con Y Eso Que Tiene Que Hacer Loco Shur Aquí Estamos Hablando De Cuando ¿Eh? No Seguiría Como Señal Porque Tiene Dolores Ah Se Que Se Enojó Eso Eso Esa es otra Cosa Como la Mujer Sabe Si le Llegó El Periodo O No Esa es otra Pregunta Eso es Otro Tema Como la Mujer Se Enteró Porque Vamos A ver De Que Normalmente Camuman La Sangre Sale Totalmente Fuera Del Físico Pero A veces La Mujer Siente Cosas Internas Que Ulay Le Dan La Pauta De Que Ya Le Empezó El 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 Periodo A pesar De Que Ulay La Sangre Le Salga Dentro De Dos Horas Si Azulay El Hombre Y La Mujer Ya No Deben Mantener Relación En Ese Momento No Cuando Vean Que La Sangre Salió Para Fuera Y Veinonit El Tiempo Intermedio Treinta Días Después De su Última Último Período Y otra Vez Cuando Hablamos Del Período Hablamos Del Primer Día Que Vio No Del Último Seder El Primer Día Lo Que Fija Benyamin Lo Que Fija En Esto Siempre Es Cuando Empezó El Período Anterior No Cuando Terminó Seder La Continuación Aflu Que haya Durado Cinco Días Seis Días Siete Días No Me Importa Lo Que Me Importa Es Cuando Empezó Y por eso Es tan Importante Fijar El Comienzo Del Beset Para Saber Las Consecuencias Después En El Próximo Mes El Segundo Es lo Que Dijo Kalef Es La Fecha Del Mes Y Camubán Aquí Hablamos De La Fecha Hebrea Y Por Eso Besrat Hashem No Solamente Ahora Ya Tienen Que Tienen Un Calendario Sino Que Principalmente Ustedes Y Las Señoras Tienen Que Tienen Un Calendario Hebreo Téngalo Junto Con El Que Tarde Reunión Compras Empresarios Compras El Coche Para Eso Puede Tener Un Calendario Aparte No Tiene Que Estar Buscada Por Las Cosas Si Para Las Reuniones Y Las Salidas Y Trabajo Que Tenga Un Calendario Para Eso Que Tenga Otro Si Entonces Hoy es 27 De Yar La Mujer Tuvo Hoy su Periodo Cuando Es La Próxima Probabilidad De que Tenga Su Próximo Periodo ¿Qué Fecha El 27 De Sivan ¿Qué? Achshad Muchas Veces Puede Suceder Que El 27 De Sivan O Esa Fecha Sea Exactamente 30 Días Después De Lo Anterior Entonces Estas Fechas Muchas Veces Pueden Caer Juntas O sea ¿Cuándo No van a Caer Juntas Kalev ¿Cuándo No van a Caer Juntas? Cuando El mes Por ejemplo Tenga El lugar De 29 Días Tenga 30 Días Sea Un mes Más Largo Entonces Va a Haber Una Diferencia De Un Día Entre Las Dos Fechas ¿Entendido? Entonces Esa 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 Segunda Eso Se Llama Pashut Meot Escuchen Yom Ajodesh El Día Del Y Tenemos Yom Ajodesh Yom Ajodesh Es El Día Intermediario Por La Diferencia De Los De Nuestra Or Otra ¿Cuál Es Yom Ajodesh Es La Fecha Es La Fecha Hoy Es 27 De Iyar 27 De Nizan O sea Puede Caer La Misma Fecha Que La Ola Vino Puede Caer ¿Eh? De Nizan Para Que Venga El Tamuz No 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 Coden Cod Ese es Uno Segundo Quien dijo Que va a haber El 27 Una Va a haber El 28 O sea Esa 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 Y Vamos A Terminar Con La Tercera Fecha Que Esa Esa Más Complicada Esta Se Llama Aflaga Aflaga Significa Que Bonaguit Que La Mujer Si Ahora Estamos En Yara Si El Mes Anterior Nizan Mujer 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 Ya Ella Por ejemplo En Nizan Vio El No Se El 24 De Nizan Y En Iar Le Llegó El 27 O sea Cuantos Días Hay Del 24 De Nizan Al 27 De Iar 24 30 33 34 10 Besed Ya Entonces vemos aquí Que la mujer Vio Entre una Y otra Le tardó 34 días Entonces ¿Cuál es la probabilidad Que sucede El próximo mes? Que ¿Cuánto le tarde? ¿Cuánto? 34 días O sea Si la diferencia Que hubo Entre las últimas Dos Vestot Entre los últimos Dos periodos Fue de tal Cantidad de días Quiere decir Que es probable Que cuando Venga El tercero La diferencia Que haya Entre el segundo Y el tercero Sea la misma Diferencia Que hubo Entre el primero Y el segundo ¿Comprendieron? La tendencia Es ser igual Medio Aquí ya no depende De los treinta días Y tampoco No depende De la fecha Aquí tomamos En cuenta Que pasó Entre Las últimas Dos Vestot Entre los últimos Dos periodos ¿Cuánto le tardó Entre el Uno Y el dos? Le tardó Veintiocho Le tardó Treinta y uno Le tardó Treinta y cuatro Entonces Puede ser De que eso Es lo mismo Que le dure Entre el segundo Y el tercero Entonces La mujer Por eso Es muy importante Que anote Cada Mes Cuando fue El primer día Que tuvo Su periodo Para saber Estas tres fechas ¿Cuándo va a ser El día Treinta? ¿Cuándo va a ser El día Del mes? ¿Y cuánta Diferencia Hubo Entre los últimos Dos Vestot Entre los últimos Dos periodos? Porque Porque Monaguit Que anotó El último Periodo ¿Si? Entonces Si anotó El último Periodo Y se olvidó De anotar El anteúltimo Entonces Va a saber Cuándo es El Yom Hodesh Y cuándo es La Una Veinunit Pero no va a poder Saber Cuál es La flaga No va a poder Saber La diferencia Entre los últimos Dos Porque Se le olvidó De anotar El anterior Tú pensabas Que casarse Era fácil ¿No? No Casar Es más fácil Seguir Seguir Era el problema Todo Mientras tanto Parece complicado Después Todo es costumbre Todo es costumbre Todo es costumbre Se va acostumbrando De pasión ¿Qué? Entonces Uno va a ver Que la mujer De vez en cuando Está haciendo Algunas cuentitas Por ahí Entonces Las cuentas Las cuentas Del banco Las hace el esposo Y las cuentas Esas Las hace el ¿Quién? Entonces Camuban Y con esto Quiero terminar Es claro Es claro ¿Quién? ¿Quién? Camuban De que no Todas estas fechas No son fechas Absolutas No es como una persona Como una mujer Que tiene Lo que dijimos Cabúa Tiene algo fijo Son tres fechas Probables O sea Jajamín dijeron Esto es lo más probable Que le puede llegar A suceder A una mujer O que vea Como ven La mayoría De las mujeres En el día 30 O que vea En la misma fecha Que vio En la fecha anterior O que vea En la misma diferencia Entre los últimos dos Períodos Por eso Esas son Las tres fechas Que hay que tomar En cuenta ¿Quién? El ama El día 30 Es más Jamur ¿Por qué? Porque lo Consideramos Como si fuera Una especie De Beset Cabúa Una especie De Periodo Fijo Porque como Muchas mujeres Ven Cada 30 Días Entonces En esto Tenemos que ser Un poquito Más exigentes Que En las otras Dos fechas Y esto Se va a manifestar En lo que dijimos Anteriormente En cuidar Una o una Antes ¿Deceder? De cuidar Si ella vio En la mañana Entonces A los 30 días Cuidarse No solamente En la mañana Si vio En la noche Anterior Y si vio En la noche Cuidarse También En la mañana Anterior Entonces Este es el tema En general Y después Vamos a entrar Un poquito Más En las otras Chau